El proyecto de semaforización en el sector del 1 de mayo es una de las solicitudes que más ha realizado la comunidad de este importante sector, ante el alto índice de accidentalidad en este punto y la congestión vehicular que se presenta. Por esto, el director territorial de Indias, Ocaña, asegura que este no se ha logrado tras la falta de compromiso de la administración municipal. Para que se instale el semáforo en el 1 de mayo y podrán verificar de la voz de la doctora Laura, la secretaria de Tránsito, que esta entidad ha solicitado en este año reiteradas oportunidades a la alcaldía para que le asignen el presupuesto para la Secretaría de Movilidad de adelantar la contratación del semáforo de la 1 de mayo y la alcaldía no le ha hecho caso omiso a esta situación. Y ella ha manifestado y ha reiterado que como entidad, como secretaria de Tránsito, ha solicitado al municipio quien es el que le provee los recursos, pero hasta el momento no ha tenido ella un eco importante. Ante esto, el secretario de Gobierno municipal asegura que se desarrolla el estudio pertinente y se gestiona el presupuesto para la instalación de la semaforización en este lugar. Algunos accidentes se han venido registrando de manera reiterada allí. Nosotros como administración municipal, la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, que es la encargada del tema, ha venido ya haciendo algunos ajustes presupuestales para poder dar cumplimiento con este semáforo. Es también importante decirle a la ciudadanía que ya se hicieron dos intentos en los cuales no hubo ningún oferente para la instalación de ese semáforo. Estamos revisando nuevamente y haciendo algunos ajustes presupuestales para que ya una vez se publique este proceso, pues se presente un oferente que realmente pueda cumplir técnicamente este aspecto y de manera inmediata hacer la instalación. Ese es uno de los grandes compromisos que tiene la Administración municipal antes de que termine el año. La comunidad estará a la espera de que se logre lo manifestado antes de finalizar el año 2019 para que se logren implementar las estrategias que permitan reducir el alto índice de accidentalidad y se permita tener una mejor movilidad en el sector.